... ... ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido Oscar? Dime para el abogado, por favor. ¿Estás arrepentido Oscar? ¿Estás arrepentido Oscar? Oscar, ¿estás arrepentido? Permiso. 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 ¿Ve? ¿Pero te apuerdas? Déjelo pasar. ¿Pero te apuerdas? ¿Para que haya una orden? Entonces, si te deparara. Sí, ¿cómo? ¿Para que haya una orden? 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 Pero déjame. No me perdone que no me gusta juzgar mucho a la gente, exactamente, y prejuiciarla, pero este tipo son de los mata mujeres, porque con la facilidad que este tipo agarra a una dama, que es lo que yo veo ahí detrás de ese mostrador. Y lo que te está es cobrando el dinero que tú te estás llevando. Con esa facilidad, echarle, oiga, café caliente en su rostro, este tipo da para comerse una mujer viva. Con ese tipo hay que tener mucho cuidado, las mujeres. Lo que sí te aseguro es que este tipo se fuñó su vida. Claro, claro, porque si esa muchacha queda con lesiones permanentes, se lo llevó el pescucio. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José. Yo estoy llamando porque yo estoy mandando mil dólares para Santo Domingo, por Witten Junior, y allá no quieren entregar en dólares, yo estoy pagando en dólares aquí, y no quieren entregar el peso que quieren entregar. Sí, hay un problema con eso, yo no sé cuál es el problema. Eso no es de ahora. Eso tienen ese problemita hace tiempo, que no se lo acepten en pesos y ellos lo entregan en dólares. Cuando se les...